Y esta tarde se informó de la desaparición en Guadalajara del periodista, del muy conocido periodista Jaime Barrera, Jaime Barrera Rodríguez. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó este mensaje en sus redes sociales. Dice, hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. Estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Yo personalmente estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo. Ojalá, ojalá aparezca pronto.